La medida del municipio de Quito del Hoy No Circula, instaurada el pasado lunes 9 de septiembre, cumplió su primera semana en medio de opiniones divididas por el extendido horario de restricción vehicular de 5 a 20 horas de lunes a viernes. De manera paralela y siendo el principal motivo de esta restricción, arrancó también el Plan Intensivo de Repavimentación, que pretende dar mantenimiento a 14 tramos viales de la ciudad. Durante esta primera semana, en un recorrido en el día, se pudo notar un tránsito más fluido. Sin embargo, la ciudadanía, al ser consultada, ha expresado en su mayoría no haber sentido ningún cambio en la circulación de la capital, la cual califican de congestionada. Bueno, la verdad esperaba que en el horario que no era pico y placa, o sea, a partir de las 9 y media hasta las 4 de la tarde, hubiera fluido un poquito más, pero la verdad es que yo lo he visto igual de congestionada a la ciudad. La verdad no ha habido ningún cambio, no sé en qué medidas tuvieron basados los estudios para implementar de 5 a 8, creo que está igual. Entonces el vehículo, con todo y el tráfico que igual, se mantiene el tráfico, nos tardamos, no hacemos las entregas al día y por hecho, de hecho tengo de la ruta de ayer, este cliente lo estoy trayendo hoy. Sigue lo mismo, o sea, no ayuda en nada realmente, esto de hoy no circula realmente. O sea, para mi forma de ver y mi diferente perspectiva, realmente eso no ayuda en nada, la verdad. En el sistema de aquí de Zona Azul sí nos ha perjudicado porque miles de personas nos estacionan y nos perjudica económicamente a nosotros porque hay poca afluencia vehicular. Desde el primer día, el hoy no circula no perdonó a los conductores que no se acoplaron al nuevo horario de restricción vehicular, pues tan solo el día lunes hubo 124 personas sancionadas, llegando al viernes 13 de septiembre con alrededor de 500 infractores registrados. Según Diego Mafla, experto en movilidad, el balance de esta medida ha sido mayoritariamente negativo, con un éxito de tan solo el 10%. Esto porque el principal problema de la ciudad continúa siendo la falta de alternativas de movilidad, como el transporte público. Y un 90% negativa porque tiene un efecto pendular. No es que se va a solucionar, sino se van a incrementar y las personas beneficiadas van a ser las concesionarias, porque van a vender más vehículos por esta falta de oferta de transporte público de alta calidad. Por este motivo, y mientras avanzan las labores de repavimentación a puntos críticos de la ciudad, la ciudadanía se pregunta ¿cuándo se sentirán los constantes acuerdos con los gremios de transportistas que el Cabildo asegura alcanzar? José Luis Cañizares, Notimundo.